¿La complicación más importante o la preocupación más importante de por hoy pasa por la falta de agua? Exactamente, el clima se viene comportando de esta manera tan irregular en esta campaña que por otro lado si hay por lo menos tres campañas que nos sucedían. Si recordamos en las últimas campañas mirábamos para arriba con el deseo de que pare de llover realmente en algunas zonas porque el problema lo causaba el exceso de agua. Hasta el momento el escenario es muy distinto, recordemos que ya en octubre el clima hizo un cambio y tuvimos menos milimetraje en nuestra zona con respecto a los promedios. En noviembre ocurrió lo mismo, en diciembre habíamos llegado a una situación de una primer quincena con un estrés fuerte, después la segunda quincena fue mejor, recuperamos milimetraje. Pero tanto diciembre y durante todo enero lo que caracterizó esta campaña en cuanto a lluvia fue la irregularidad, lo desparejo. Es decir, tuvimos lugares puntuales como fue aquí mismo arriba de la ciudad de Amtron en el mes de diciembre y lo mismo ocurrió en el mes de enero donde las lluvias fueron excesivas e incluso causaron muchísimos problemas como ya sabemos pero en esa misma lluvia en pocos kilómetros fue de 15 a 20 milímetros en muchos casos o sea escasa y lamentablemente durante todo el mes de enero no se recuperó milimetraje. Sumado a eso, las agobiantes temperaturas que estamos teniendo sucedían durante muchos días realmente hoy los cultivos se encuentran con un impacto fuerte principalmente el cultivo más importante en cuanto a superficie que es soja de primera. ¿Se conoció esta semana, ayer, concretamente una estimación de parte de la Bolsa de Comercio de Rosario con respecto a la reducción de lo que yo te contaba recién, la perspectiva de producción de soja? ¿Esto es realmente así? ¿Es lo que va a afectar la sequía? Mirá, yo coincido en que el impacto, ya se produjo un impacto, ya va a haber pérdida en rendimiento comparado a lo que sería una situación óptima o un potencial de lo que puede dar esta zona también es cierto que hay zonas mucho más complicadas que esta, eso es así pero si analizamos nuestra zona yo digo que sí, ya hay un impacto la magnitud de ese impacto o la pérdida que vamos a tener de rendimiento con respecto al rendimiento potencial de nuestra zona y lo que pueden dar nuestros cultivos yo creo que va a depender de cómo siga el clima durante febrero y eso es un poco lo que preocupa, si bien están marcados algunos frentes lamentablemente es como que las tormentas no se vienen formando como venía siendo habitualmente esperamos hacia el fin de semana, si doy, alguna probabilidad de alguna lluvia y creo que eso se va a concretar porque la mayoría de los pronósticos coinciden pero no dan una gran magnitud de lluvia hasta el momento para nuestra región y ya la semana que viene vuelven a dar también temperaturas altas entonces eso es lo que nos preocupa y eso va a terminar definiendo el impacto en soja de primero ¿Esta falta de agua y esta temperatura tan agobiante como decías afecta más al maíz que a la soja o al revés? En el caso de nuestra región, el maíz recordemos que se sembró como maíz de primera en septiembre y si bien yo creo que el clima va a tener un impacto los rendimientos de maíz no van a ser los que tuvimos en los últimos años yo creo que van a ser inferiores también hay que decir que el impacto fue más en los meses que yo te decía octubre, noviembre y esa parte de diciembre este impacto de enero me parece que termina de ayudar a lo que es el secado de maíz pero ya finalmente el clima no podía revertir alguna pérdida que hubo anteriormente es decir, por estar sembrado antes y por formar su rendimiento antes y por pasar el periodo crítico que nosotros decimos en el mes de diciembre todo este impacto de enero y febrero al maíz ya llega como tarde para afectarlo por eso creemos que va a dar un cultivo que va a dar un buen rendimiento pero no va a estar al alcance o a los valores de los últimos años con respecto a soja, lo que hace el estrés hídrico y la alta temperatura es primero se detiene el crecimiento de la planta si el estrés continúa durante varios días comienzan a perderse hojas, comienzan a perderse flores y comienzan a perderse vainas que justamente estamos en periodo crítico, formación de las vainas y llenado de grano la planta comienza a alargar vainas al suelo porque no tiene recursos para abastecerla entonces vemos los cultivos sufriendo con hojas o sea, afectados con las hojas caídas como si hubiéramos tirado agua caliente arriba, decimos nosotros y una pérdida que por más que llueva en algunos casos no se revierte así que bueno, realmente es la situación, es la característica de la campaña ¿Estaba un poco previsto esta situación el año pasado? A ver, los informes que hablaban de pronóstico de clima decían que no iba a ser un año niño, eso sí pero sí los frentes de tormenta estaban pronosticados y siguen estando pronosticados acá lo que ocurre es que ha sido de una gran irregularidad entonces circulando por nuestra zona uno mira barrios, decimos nosotros regiones de zonas que están muy bien los cultivos y de golpe a medida que nos vamos por ejemplo al sur de Amstron hacia Villa Loíza, hacia Cruz Alta en pocos kilómetros los cultivos cambian de manera drástica entonces es difícil que un pronóstico dé ese nivel de detalle eso es así Te pregunto por la jornada de mañana ¿Qué es lo que van a hacer? Contame un poco Bueno, como en todos los veranos es momento de mostrar las cosas en el campo nosotros creemos muy útil que los productores visiten los lotes y preparamos jornadas técnicas que tienen ese contenido técnico principalmente vamos a mostrar lotes de maíz lotes de soja nos van a acompañar técnicos de la firma Decal y Asgrow y también técnicos de la firma Bayer porque en los ensayos que vamos a mostrar son productos de ellos, son materiales de ellos entonces le damos la oportunidad de que amplíen y de que aclaren o de que los productores consulten cosas sobre esos materiales concretamente esto va a ser mañana lo vamos a hacer como formato de tour como hicimos los últimos años es decir, hemos contratado un ómnibus que va a partir del Polideportivo Norte a las 8 de la mañana y va a ser una recorrida en los establecimientos que nosotros seleccionamos las cosas se van a mostrar tal cual están es decir, creemos que lo más útil para el productor es ver las cosas, la foto tal cual es decir, que muestran los cultivos de acuerdo a cómo se comportó el clima y me parece que eso es valioso también porque es una forma de comparar cosas cuando la realidad es otra a lo que sería un potencial ideal vamos a ver ensayos de soja vamos a ver ensayos de maíz y vamos a ver distintas situaciones de manejo de malezas el otro gran tema de la campaña para que el productor vea y pueda ver directamente lo que se hizo en cada lote le contamos qué se hizo y vemos el resultado lo que salió bien lo que se puede mejorar a las 8 de la mañana vamos a estar iniciando el recorrido del polideportivo y vamos a finalizar en el mismo punto donde lo vamos a invitar con un almuerzo ¿y la convocatoria para productores de toda la región? sí, nosotros siempre obviamente invitamos a la gente que asesoramos pero en este caso tiene un formato abierto todo el productor que quiera venir a ver yo digo siempre cosas nuevas tecnologías nuevas, biotecnología y bueno, y ver en sí el escenario que hoy muestra la región ante esta situación que estamos contando me parece que le va a ser muy útil ¿el que ve la nota está interesado en ir? ¿qué hace? ¿se pone en contacto con ustedes? si nos puede avisar mejor nosotros estamos en Ruta 9 Castellanos allá en las oficinas a los efectos de la organización y de los lugares de todas maneras siempre hay un cupo previsto de la gente que nos acompaña y tenemos las posibilidades por ahí de acompañar el ómnibus en caso de ser algunos más con alguna camioneta que nos ayuden en el recorrido ese es el formato va a ser calor, va a ser un día bravo vamos a tratar de hidratarnos bien y de poner muchas energías para mostrar pero digo, me parece que el valor es mostrar cómo están las cosas yo digo que si bien contamos este panorama de cómo está esa es la mitad del vaso si se quiere vacío pero realmente hoy mira yo recorriendo los cultivos estos días y digo, también tenemos que mirar la otra parte es decir, si no estuviera la siembra directa si no estuviera la tecnología si no estuviera la calidad de producto que tenemos hoy qué hubiera sido hoy de la situación de los cultivos están realmente en algunos campos asombrándonos lo que aguanta lo que toleran las temperaturas los cultivos tanto de soja como de maíz o sea que eso creo que también es para recorrer para mirar y me parece que puede ser muy útil para el productor ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina